Enclavado en la Sierra de la Demanda, Canales es una de las siete villas que dan nombre a la conocida zona de la Altonajerilla. Su paisaje de alta montaña, bañado por las aguas del río Canales, se mezcla con los tesoros que el arte y la historia fueron dejando en esta localidad. La ermita románica de San Cristóbal, la corrala de teatro de época barroca o la iglesia parroquial. Los canaliegos han sabido guardar sus tradiciones, que celebran en las fiestas parroquiales de Santiago y Santa Ana, con la elección de alcalde de mozos y las dianas y cantares. Las fiestas de San Juan, con sus hogueras y antiguas enramadas. La Virgen de la Soledad, cuyos esclavos le cantan a los pies del San Lorenzo. Gracias a la Asociación Cultural, se llevó a cabo la recuperación del traje popular. Además, los vecinos de Canales han sabido conservar en su memoria decenas de canciones populares. De esquileo, jotas de ronda, romances... No en vano existe un acertado dicho. De Canales y no bailar, trampa. De momento no se tiene constancia de la existencia de danzas religiosas. La carrasquilla, que actualmente aún se baila en el pueblo, es un baile de corro, de plaza, en el que por medio de la mímica se va representando lo que dice la canción. Una forma que se usaba en toda la geografía española para emparejarse mozos y mozas.